Lanzacohetes múltiples rusos Tornado G en la zona de combate son una pesadilla para el enemigo. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado imágenes del uso de lanzacohetes múltiples Tornado G en la zona de combate. El Ministerio de Defensa ruso publicó el domingo 4 de diciembre imágenes de la operación de combate de los lanzacohetes múltiples Tornado G del Distrito Militar Sur durante la operación militar especial. El ejército ruso utiliza el lanzacohetes múltiples Tornado G para suprimir eficazmente los objetivos enemigos. Los cohetes de 122 milímetros alcanzaron puestos de mando y fortificaciones, zonas de concentración de militares, baterías de artillería y morteros, y columnas de equipos enemigos. Además, mientras realizan tareas de tiro, los militares interactúan con vehículos aéreos no tripulados, que realizan el reconocimiento de las posiciones enemigas y corrigen la precisión del fuego de los vehículos de combate. El lanzacohetes múltiples Tornado G de 122 milímetros está diseñado para atacar baterías de artillería y morteros enemigas, unidades de defensa aérea, instalaciones de retaguardia y unidades de infantería motorizada. El vehículo está equipado con un sistema de guía y control de fuego automatizado. El lanzacohetes múltiples Tornado G está considerado como uno de los mejores del mundo y es superior a sus homólogos extranjeros en muchos aspectos. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.